¿Qué onda carpinteros? ¿Cómo están? Pues el día de hoy queremos compartirles sobre una comunidad autosuficiente muy interesante y muy chido que produce sus propios muebles, son estilos minimalistas como los que hacen hoy en día. Si a ustedes les gustan los muebles y les gustan los diseños que vemos hoy en día en las tiendas, pues esto les va a interesar bastante porque usan técnicas muy chidas que ahorita les vamos a explicar un poquito más sobre ello. Y bueno, estas comunidades que menciona Daniel son principalmente los Amish y los Shakers. Estas dos son unas culturas que nos interesan demasiado porque dejan mucho a lo que es la carpintería. A mí personalmente me tocó conocer al grupo de los Amish cuando fui a Estados Unidos y se me hace impresionante. Ellos tienen cosas muy curiosas, unas costumbres diferentes ya que no usan la electricidad por su religión. Entonces, hacen todo con las máquinas son a base de petróleo o de ciertas palancas, ciertos mecanismos y muchísimas cosas son a mano. No usan para nada lo que es la luz, entonces hacen unas obras de arte muy difíciles, muy elaboradas y muy simples. Esta comunidad tiene una religión muy estricta, ya que los hombres nunca, una vez que se casan, nunca se cortan la barba, se la siguen dejando. Cuando tienes barba quiere decir que ya eres casado. Y las mujeres nunca se cortan el cabello, entonces traen unas trenzas larguísimas. Me tocó mucho convivir con ellos, ahorita les pongo unos videos de ellos y unas fotos que tomé en su tiempo. Y otra comunidad también muy interesante es la de los shakers. Los shakers dejaron un estilo que ahora en la carpintería es muy famoso y se llama el estilo shaker. Que Dani nos va a platicar un poquito acerca de ese estilo. Claro que sí. Complementando lo que dice Yuli, el estilo shaker tiene algo súper interesante que es cómo le han acabado a sus muebles minimalistas. Que es como una pintura a base de leche de vaca, literal, como lo estoy diciendo, a base de leche de vaca es como hacían sus pinturas. Y así es como le daban a todos sus muebles, pues ese acabado que mucha gente pregunta, ¿qué le pongo al mueble? Pues se le puede poner lo que ustedes quieran. Hay miles de formas de darle acabado a un mueble. Un exponente muy importante de la comunidad, bueno, que sigue a la comunidad shaker es Samaluf. Es un carpintero pues increíble que nos gusta mucho seguir. Y ahorita les vamos a explicar un poquito más sobre él. Sí, y pues Samaluf era un súper dios de la carpintería. Él hacía todas sus obras basadas en este estilo shaker, como comentaba Dani. Y hacía cosas tan padres que su casa hoy en día, de hecho, es un museo. Es patrimonio de Estados Unidos. Pueden ir y ver todas sus obras. Su casa está súper bonita. Ahorita les voy a enseñar también unas fotos. Y él falleció ya en el 2009. Y, de hecho, en un solo año comentan que hizo 300 piezas con solo tres ayudantes de carpintería. Y Heriberto es súper mega fan de Samaluf. Y ahorita les voy a platicar un poquito de él. En su momento fue tomando mucha, hizo mucha fama basado en el estilo shaker. Y sus obras con el tiempo pues se empezaron a vender en los museos y en todos lados. Jimmy Carter, el presidente americano, lo nombró el carpintero americano por excelencia. Y llegaron a costar entre 5 y 10 mil dólares las mecedoras. Pero lo más curioso era que el tiempo de entrega de estos muebles era normalmente de 24 meses. O sea, tardaron dos años. Tenías que pagar tu mecedora y esperarte dos años para que te la entregaran. El equipito de diseño de él siempre estuvo formado como por unas 5 o 6 personas y nada más. O sea, era ese grupito pequeño de personas. Y hay muebles que son verdaderas obras de arte. Y son pequeñas esculturas movibles. Una mecedora es una cosa muy complicada de hacer. Todas las uniones de madera con madera, todo era mano. O sea, no había nada que, no había electricidad en ningún punto. La verdad es que es muy impresionante el trabajo. Los trabajos son muy impresionantes. O sea, está en otro planeta de la carpintería este señor. Los trabajos son muy impresionantes. Los trabajos son muy impresionantes.